hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina lo primero de todo daros las gracias por esos mensajes que habéis dejado en mi vídeo en mis vídeos cuando os enterasteis que bueno pues que el bicho dentro en casa como yo digo y bueno la cantidad de mensajes privados que he recibido de vosotras dándome dándome ánimo aún sigo recuperándome no sé si esto me va a quedar de secuelas o qué pero sigo teniendo tos y cansancio ya me habéis dicho algunas que también lo habéis pasado que bueno pues que paciencia que me pondré que me pondré bien y que tenga mucha paciencia bueno deciros que os voy a enseñar algunas cositas de para para la costura creativa y cositas para el punto de cruz claro que sí todo lo que os voy a enseñar es de la página digital art por aquí arriba os está apareciendo el enlace a la web deciros que esta web está entre las web estas chinas que promocionamos está junto con otra que son de las que más vamos casi que mis preferidas esta y otra porque tienen muchísima variedad de todo punto de cruz punto diamante pintura por número esta tiene cosas para para las mascotas tiene cosas para la casa bueno esta es que es una pasada y encima lo mejor de todos los precios tiene unos precios muy 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 buenos 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 buenísimos para mí así es que bueno os recomiendo que le deis que os deis una vueltecita por por la web porque la verdad que están muy muy bien de precio bueno vamos a empezar por las cositas de costura creativa mirar pedí un pack de dos pack dos aquí están de aguja para la máquina de coser uno es el 116 y el otro es el 90 14 qué diferencia hay de unas y otras bueno pues la diferencia es que cuanto más grande es el número más gordita es la aguja entonces esta sería muy buena para telas estilo vaquero que son más más fuerte y bueno y la 90 la 90 o la 80 yo diría que bueno pues que sirve para todo yo no las he probado ni las he abierto ni nada las voy a abrir aquí con vosotras para ver qué tal son yo es la primera vez que yo es que las hojas de la máquina de coser siempre siempre las he comprado en en la mercería la verdad y no sé a ver no sé qué tal irán porque yo las veo excesivamente gorditas y bueno está a ver si enfoca está como podéis ver es toda redonda y mi máquina tiene por un lado parte plana ya os contaré cuando las pruebe porque no las he probado pero vamos que las voy a probar en breve porque tengo muchísima muchísima curiosidad de saber qué tal marchan porque oye si marchan bien la verdad que tienen son súper baratas en comparación con vamos es que el otro día mismo fui a la mercería a comprar a comprar agujas así es que está vamos ya ya las voy a probar qué más pedí bueno pues mira pedí esto que son las cuchillas para él como se llama para el cuter rotatorio para este vamos para este se supone que serán cuchillas universales no sé yo normalmente siempre la esta ya no es su original pero es un recambio y siempre lo he comprado en la verdad que lo comprado en amazon pero no sé qué tal marcharán estas y vienen no sé cuántas vienen la verdad mirar ahí está con el aceite en las mías también traían así aceite y creo que venían cinco y también estoy deseando deseando probarla a ver qué tal a ver qué tal van porque pues por eso por lo mismo porque la verdad que es que estaban súper súper baratitas de precio en comparación cuando yo he comprado para para mí para mi cuter que más cogí bueno pues cogí esto y es que me llamó mucho la curiosidad estos son no lo perdáis que son imperdibles pero son imperdibles que por la parte de abajo de donde enganchan o por la otra parte mirar veis que por aquí tiene parte redonda y digo pues esto tiene que venir súper bien porque lo podemos enganchar en cualquier sitio además tienen un buen está bien afilado digo pues esto en cualquier sitio y por aquí pasamos una hebra o dos o las que necesitemos de nuestro de nuestros hilos para el punto de cruz y oye que podemos hacer un organizado que creo que puede quedar bastante bien no pensáis vosotros vamos que yo lo pedí con con esa idea o incluso ponerlas en las en las carpetas que en las carpetas que yo hago estos 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 imperdibles se pueden poner pues para eso esperar que voy a ir a por una carpeta y vamos a ver qué tal esperar aquí un momentito bueno ya estoy aquí con mi con mi carpeta esta es la que me llevé el año pasado de vacaciones ya lo sabéis si queréis una carpetita como estas o para guardar hilo o para en fin para todos estos proyectos nuevos en la cajita de información os dejo mi instagram y mi email y me podéis escribir por privado y ya os doy toda la información que necesitéis y también deciros que en mi instagram voy poniendo pues siempre carpetas nuevas modelos nuevos con telas diferentes en fin por si os queréis pasar por allí bueno a lo que vamos que me enrollo con otra cosa digo pues es que esto quizás no ven me vendría fenomenal por ejemplo imaginaros que bueno pues que tengo que poner unas hebras pues cojo aquí pincho así mirad lo quedo aquí y aquí bueno pues puedo poner a ver aquí tengo a mirar imaginaros que esto es una son varias hebras de nuestro punto de cruz y bueno puedes ponerlo aquí así y poner dejarlo así como organizador veis haría la lazada y quedaría así hacia hacia abajo y lo cogí con esa con esa intención y creo que creo que sí que que me que me gusta la verdad lo pones así y te queda aquí bueno pues aquí puedes colgar hilitos y por eso con esa intención con esa intención lo cogí y nada creo que vienen hay paz de varias cantidades mirar hay un montón de colores y creo que aquí creo que son 100 100 o 50 ya no me acuerdo porque eran varios ya os digo que eran paz de varias unidades y creo que las había de 100 y de 50 yo ya no me acuerdo la que la que escogí pero bueno mirar vienen muchísimos y también están muy muy bien de precio bueno voy a retirar esto y vamos con el punto de cruz mirar me pedí estos hilos me parece que es un pack de 100 y bueno ya he sacado yo y los de otras webs y y nada voy a ir quiero ir probando los hilos de las diferentes webs a ver si los los packs que aparecen o que ponen allí son todos porque estos son ya os digo que estos son cxc pero lo conoce porque no lo pone que sea cxc ni nada más no aparece ni la etiqueta amarilla ni nada lo que no sé lo que quiero ir averiguando es eso que si todos son cxc y que si en todos los packs viene la numeración porque por ejemplo en este pues por lo que yo estoy viendo así a simple vista aparte de traer muchísima variedad de color lo que observo es que traen todas las etiquetas con su numeración y lo que quiero también comprobar por ejemplo si en la misma web pido otro 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 igual que éste me entrarán los mismos números de los ambos los mismos números claro y evidentemente los mismos colores o pondrán colores diferentes con numeración diferente eso es lo que yo también quiero averiguar pero vamos que me parecieron que estaba muy muy bien de precio mirar mirar qué barbaridad de de colores claros oscuros azules verdes rosas mirar y yo os digo es un paz de 100 creo recordar y creo recordar que estaban a un precio muy muy bueno mirar es que incluso ya sabéis que los blancos y los negros bueno pues son los que más se utilizan y mirar aquí tenemos un blanco y negro no sé si me habrá tocado no me ha tocado me ha tocado solo blanco pero pero mirar mirar qué variedad de colores la verdad que me gusta mucho más que sé que son son cxc vamos ya os digo yo que son felices y bueno y ahora vamos a dos kits que escogí hacen pareja me parecen buenísimos y deciros que en esta ocasión son de la marca joy sunday pero es en punto contado y mirar qué cosa tan bonita bueno pues es un es un niño creo que es un niño por el tono de la de la camiseta y por él por la pareja que hace con con éste lleva su osito y bueno pues está aquí está como como si estuviera en su propia así como si estuviera en su propia luna observando pues todas las estrellas los colores del cielo me parece que es precioso mide 34 por 34 y vamos a verlo por dentro mirar papel fotográfico y madre mía de mi vida 48 colores mirar se hace todo a cruz completa 2 para el nudo francés y 4 para el punto lineal y bueno mirar es esto eso sí nudo francés trae trae para entretenernos y es esto y por lo que estoy viendo es cobertura completa nos trae la tela en blanco mirar aquí la tenéis y los hilos pues preciosos porque son unas tonalidades azules malvas lilás mirar qué bonitas son por aquí tenéis estos tres colores a mí que tan que los azules que me encantan pues imaginaros imaginaros lo que es lo que yo disfruto con esto con estas tonalidades mirar aquí están estas grises pero vamos que lo que triunfa aquí como podéis ver son pues eso malvas y azules y estos verdes así agua bueno pues parte que hay en el cielo y supongo que será para él la chaqueta y el pantalón que lleva el niño bueno pues este es uno y la pareja que es este veis porque decía yo que era la que el que os acabo de enseñar era el niño porque aquí tenemos a la niña que bueno pues en lugar de un osito de peluche que podía tener su osito de peluche también bueno pues en esta ocasión ahora que se llevan tanto los unicornios pues a ver qué va a tener pues un unicornio y bueno pues es es igual que la anterior la niña así como en una luna y bueno pues observando pues eso la luz de la luna y las estrellas y me gusta mucho porque la niña está al lado izquierdo y mirar y el niño está al lado derecho entonces claro hacen pareja yo creo que que los dos bordados tienen que quedar preciosos mide exactamente igual 34 por 34 y es igual que el otro también es a punto contado es decir punto de contado quiere decir que trae la tela en blanco y bueno pues aquí está la fotito de portada y este tras madre mía este todavía si el otro traía muchos colores perdonar este trae todavía más trae un total de 56 colores 55 son para el punto lineal y luego bueno pues está hasta el 56 porque se necesita para el nudo francés y para uy madre mía de mi vida que no que no son 55 para hacer a cruz completa porque es todo cruz completa y el 56 se utiliza tanto para hacer el nudo francés como para hacer el punto lineal de nudo francés tenemos dos colores y de punto lineal 4 colores el papel es como el anterior es fotográfico y bueno pues exactamente igual que el anterior no lo veo yo esto muy muy complicado la verdad y mira y la verdad que punto lineal tampoco tiene mucho punto lineal tienen la parte de aquí abajo de la niña y en el árbol o sea que yo lo veo lo veo bien y eso sí pues nudos franceses en esta zona en esta zona de bueno aquí y aquí la verdad que el del niño tiene más nudos francés mirar el nudo francés está sobre todo por aquí y bueno pues la tela exactamente igual que el anterior mirar veis es un trabajito mediano y los colores guau qué bonitos también lo pasa pues bueno aquí hay más tonitos así como como rositas mirar hay naranjas verdes más fuertes así hay sí hay más más colorido que en el otro y mira aquí hay mucho 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 lila mucho lila creo que tiene que quedar muy bonito espero que haya suficiente hilo porque ya os digo que los chinos últimamente se están quedando escasitos 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 en hilos y bueno mirar el colorido de la niña y os voy a enseñar el colorido del niño para que veáis la diferencia no hay mucha mirar no hay mucha diferencia verdad el niño es este dicho no el niño tiene más tonos así azules pasteles y la niña como más malva pero bueno o al revés a ver a ver marina céntrate este tiene 56 colores este es el de la niña o sea que este que tiene tonitos así más pasteles es el de la niña y este que tiene 48 colores es el del niño pero vamos que cualquiera de las dos tonalidades valdría para para cualquiera de los dos proyectos me refiero valdría no cada uno tiene sus colores me refiero al tipo de tonalidades bueno también por eso hacen pareja bueno que me estoy me estoy enrollando que nada sé que ha sido un vídeo cortito espero que os haya gustado lo que lo que os he enseñado que bordéis mucho 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 pero lo más importante de verdad que siempre lo digo pero es que es verdad que es lo más importante hacer lo que os haga más felices y bueno espero veros en mi próximo vídeo adiós